Bueno, pues hemos estado haciendo una visita al nuevo centro cívico, Canal de Castilla, con colectivos del barrio, con unas 40 personas que han venido a ver cómo está. El centro ya ha finalizado su obra y ahora solamente nos queda equiparlo y amueblarlo, con lo cual en los próximos meses tendremos un nuevo equipamiento social para la participación en Valladolid. Ya hace más de un año nos reunimos con estos colectivos y con otros para que ellos fueran protagonistas y nos pudieran decir cómo querían que fuera el centro cívico. Y así ha sido, hemos ido diseñando las salas y los diferentes espacios, el teatro también, a partir de la participación, que es en lo que creemos. Yo creo que nos ha gustado a todos, va a ser un sitio espectacular, tenemos nueve salas de diferentes tamaños para poder tener diferentes usos, tenemos un salón de actos, un teatro que es precioso y yo creo que además muy útil para muchos colectivos sociales, pero también para grupos culturales, tenemos un almacén, que parece una tontería, pero es muy importante, un espacio muy grande de almacén para poder tener cosas y no estar ocupando las salas. Tenemos también un espacio al aire libre porque queremos dinamizar puertas adentro, pero también puertas afuera del centro cívico, con un escenario, con bancos, con sillas, un espacio para poder compartir también. Pero lo más importante, tenemos un dinamismo social de asociaciones en el barrio muy importante, ellas son las grandes protagonistas, ellas son las que van a dar vida al centro cívico y al barrio.